Puedo escuchar hasta aquí su corazón latiendo rápidamente, pero tranquilos, esto apenas es el comienzo de un viaje por lo desconocido. ¿Cuántos de ustedes creen que los muertos, una vez enterrados, podrían dañar a los vivos? ¿Qué tal que alguno de ellos dejara su tumba para alimentarse de sangre humana? Sí, estoy hablando de un vampiro, pero ¿realmente existen? No lo tomen a broma, soy Jocelyn Junkal y esto es Insolto, simplemente extraordinario. Han pasado 100 años desde que el cuerpo de la niña Rosalía Lombardo fue momificado, pero sorprendentemente se mantiene intacto. Lo más escalofriante es que no ha habido un solo día en que la bella durmiente, como la llaman, no abra y cierre los ojos. ¿Quieren conocer a la niña que tiene de cabeza a los investigadores? Los espero al volver del corte en... Aterra pensar en la muerte de una niña a punto de cumplir dos años de edad a causa de neumonía. Pero la niña Rosalía Lombardo es, además, un caso Insolto, simplemente extraordinario. Porque en más de 100 años su cuerpo, su rostro y sus órganos internos se mantienen intactos. ¿Cómo fue embalsamada? Abre y cierra los ojos. Hay quienes dicen que es un milagro de la reencarnación. Hablemos de la momia de la niña Rosalía, repito, un caso Insolto, simplemente extraordinario. No sé si lo saben, pero los espejos pueden ser portales hacia otras dimensiones. Algún día podrían ser testigos de algo inexplicable con alguno de sus espejos. Por eso les recomiendo que cada vez que se miren, observen bien a su alrededor cada detalle. Al volver del corte les mostraré videos escalofriantes y, por supuesto, Insolto, simplemente extraordinarios. Antiguamente se decía que si una persona moría en una habitación donde había un espejo, su espíritu quedaba atrapado en él. Es por eso que en algunas culturas cubrían cualquier espejo en donde había una persona agonizando. Los espejos pueden ser portales a otras dimensiones. Y lo peor es que todos tenemos al menos uno en casa. Les aconsejo no vean, no se miren en este momento en uno de ellos. Mejor, presten atención a la pantalla. Una de las teorías de conspiración más difundidas es la idea de que una raza alienígena se ha infiltrado en la humanidad y controla el rumbo del mundo. Observen a las personas que tienen a su alrededor. ¿Cómo son sus ojos? Los reptilianos pueden imitar a la perfección las características de un ser humano, pero algo en su apariencia los delata. Semejante a la de un reptil. ¿No lo creen? Observen con atención las siguientes imágenes. Insólito. Simplemente extraordinario.